En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Hubo un hidalgo Que de tanto leer novelas de caballería Enloqueció Y llegó a creer que él era un caballero andante Se llamó Don Quijote de la Mancha ¡Mía, qué porrazo! ¡Mía, qué porrazo! Caminaron todo aquel día Sin encontrar ninguna aventura El libro se acaba Quijote llega al final Pero las historias de Don Quijote Vivirán para siempre Y las podréis leer cuando queráis Ay, Sancho Tienes que perdonarme Te he hecho pasar tantos apuros ¡Unos temibles fantasmas! ¡FALA TALKER! 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 ¡FALA TALKER!